Saludos parceros, que es la que hay, espero que estén bien Hoy vengo a hablarles de estos personajes que siempre están al acecho, están pendientes del más mínimo error para despedirlo así Bueno, este meme nace o se adopta o se coge o se extrae de la cultura del país africano llamado Ghana a este video le agregaron la canción de Edwison y Tony unos DJs que lanzaron este tema en el 2010 que se llama Astronomía entonces ya saben el tema por si lo quieren escuchar es un tema como pegajosito pero pues ustedes saben, cada vez me gusta la salsa la salsa lo meme cuando muere una persona en los países de Latinoamérica se acostumbra siempre a contratar mariachis o aquí en Colombia se tiene mucho esa costumbre en Ghana contratan gente para qué baile ya saben que el morocho es bueno para bailar ya saben que el morocho le mete el morocho le mete aquí hablamos parceros ahí ya les dije de dónde se origina este meme bendiciones y quédense en casa mosquera imagínate dónde eso lo hicieron acá en Colombia o le meten que su tal zapateo y que su tal guarache y meneo bailando acá con guarache uy carajo no 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 la gente sale con unas cosas raras ay bebo porque no me avisó que no había apagado la cámara hombre no 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 en Roma